El Grupo Municipal Socialista pide más compromiso de la alcaldesa con las asociaciones sociosanitarias. Ayer se celebraba el Consejo Municipal de la Discapacidad y hoy la viceportavoz de la oposición socialista, Carmen Oliver, ha puesto de manifiesto la situación de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Sus ayudas se han reducido en esta legislatura un 80%. Pedimos a la alcaldesa que sí es cierto que la economía va mejor, que se comprometa con las asociaciones y con los ciudadanos de Albacete. Y desde luego este convenio, que ya nos parecía pequeño en su momento, pero dejarlo reducido a 1.880 euros, nos parece desde luego falta de compromiso, como decía al principio. El PSOE lamenta también que la Junta se lleve a Ciudad Real el servicio especial de la Universidad Regional para Discapacitados, actualmente en el campus albaceteño. Además, asegura que Carmen Bayó será la única alcaldesa que no ha presidido el Consejo Municipal de la Mujer y recuerda el cierre de servicios como canguras. Pero en esta rueda de prensa para analizar las comisiones de servicios sociales, igualdad y participación, Carmen Oliver ha sorprendido con un anuncio de cara a las elecciones municipales. Agotaré mi responsabilidad, con mis aciertos y desaciertos también, pero desde luego poniéndole toda mi pasión y todo mi conocimiento y todo mi cariño. Y a partir de ese día volveré a mi vida profesional, retomaré mi trabajo. Creo que después de 12 años es el momento de dar el paso a nuevas personas y desde luego seguir luchando y trabajando por aquellos ideales, por aquellos principios, por aquellos valores en los que yo he creído siempre, antes y después. Oliver entiende que el PSOE necesita un candidato que renueve el partido y lamenta que el proceso de primarias no haya sido abierto en la ciudad. Recordar que el segundo militante en concurrir a las primarias socialistas en Albacete, Gerardo Gutiérrez, será presentado mañana.